Continuamos en Estados Unidos donde al menos 50 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, luego de que un ferry colisionara contra un muelle del Bajo Manhattan, New York. El ferry de alta velocidad cargado con cientos de personas que acudían a trabajar llegó con más velocidad de la debida y chocó contra el muelle número 11 del puerto. Personal del rescate evacuó a los heridos en camillas y fueron trasladados al hospital más cercano. Las autoridades investigan las causas del siniestro.